¿Qué se va a dictar? Con la titular, justamente, del Área de Educación No Formal de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán, María Eugenia Cóceres. 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 Difícil, aprecio recordarlo, pero está aquí presente con nosotros en vivo para contarnos en detalle todo lo que tiene esta propuesta, ¿no? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, nosotros hemos lanzado los talleres, la inscripción de los talleres virtuales, que son 66, los cuales son muy variados en la oferta, que son tantos de comunicaciones como de medio ambiente, de cocina. Bueno, es una gran variedad para todos los gustos, ¿no? Porque son 66 talleres para poderlos dictar. Venían trabajando en eso ya, convocando también a profesionales para que puedan, justamente, formar parte de todos los talleristas. Claro, nosotros hicimos una convocatoria a talleristas en donde se han seleccionado de casi 98 talleres, de talleristas, perdón, 66 talleres. Estos van a ser dictados de distintas modalidades, casi la mayoría van a ser online, así que es muy interesante. Y también hay talleristas que son de otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, en los cuales, bueno, esto también nos lleva a que podamos crecer en el dictado de los talleres al ser virtual, ¿no? Ha tenido muy buena recepción la convocatoria inicial, entonces, para el equipo de talleristas que va a formar parte de todo esto. Exactamente, un gran éxito porque ya te digo que hemos tenido también talleristas de otras provincias, los cuales quedaron seleccionados estas personas que son de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, así que, y también de Tucumán, obviamente. Ahora, se van a iniciar 66 capacitaciones virtuales de distintas temáticas, ya lo decía, para todas las edades, para algunas edades, ¿cómo es la segmentación? Sí, es para todas las edades. Bueno, algunos piden el requisito como lo de idiomas, de portugués, por ejemplo, que sean mayores de 15 años, pero el resto, que nosotros estuvimos hablando con los docentes, no tienen ningún problema que sean adolescentes también, ¿no? ¿Y en qué duración van a tener estos cursos? ¿Cuál va a ser la extensión que se está pensando justamente para dictar todo esto? Bueno, algunos talleres van a ser de un mes, otros de dos meses y otros de tres meses. Así que esa sería la duración, que van de un mes a tres meses. ¿Vamos a estar llegando el verano con las capacitaciones virtuales? Sí, bueno, una de las ideas también es que para los talleres de verano, que son tan comentados en Tucumán, también vayamos viendo esta posibilidad porque van a ser de esa manera, ¿no? Ahora, se tuvieron que adaptar desde educación no formal a toda esta situación de emergencia sanitaria y volcarse, como en casi todos los aspectos de la vida, a la virtualidad. Sí, la verdad que esto para nosotros es algo nuevo porque esta es la primera convocatoria que hacemos para los talleres de manera virtual y, bueno, estamos viendo porque, bueno, nos está pidiendo cómo nos estamos manejando ahora, ¿no? Con esta nueva normalidad tenemos que pensar que esta es una de las posibilidades de poder capacitarse y también entretenerse y tener otros conocimientos. Ahora, ¿qué impacto de recepción ha tenido la oferta de talleres virtuales que han hecho ustedes? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos, ya han estado averiguando por la página de la Secretaría de Extensión aproximadamente 340 personas y vamos una gran cantidad de inscripciones, ¿no? Así que, bueno, estamos en esta expectativa de ver cómo, porque las inscripciones van a ser hasta el 11 de octubre, comenzando los talleres el 5 de octubre. Bien, entonces, para aquellas personas que deseen participar en todos estos talleres, pues en algunos los que más les interesen, ¿a dónde tienen que consultar? Tienen que ir a la página de la Secretaría de Extensión, que es secretariadeextension.unt.edu.ar y de ahí cliquear en el formulario de inscripción, ¿ok? Entonces, ahí se pueden inscribir. Siempre y cuando ahí están los instructivos, porque esto van a ser un pago, y de ahí subir en el archivo el ticket de pago, ¿no? Bien, muy sencillo. Sí, la verdad que es muy sencillo y práctico para las personas que son de otras provincias para poderlo hacer. Muchísimas gracias, María. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí escuchaba, Ceci, facilísimo, para que esas personas que están en la casa y que se están cuidando, por supuesto, puedan también acceder y aprender nuevas temáticas que seguramente a través de las plataformas virtuales les van a servir un montón. Volvemos a estudios. Gracias.